Con mucha alegría quiero informarles que la familia de cuerdos GeneoLinux se agranda. Se agranda gracias a versiones comunitarias, han implementado esto y han sacado dos versiones que van a cubrir un amplio espectro. Por un lado todos aquellos que aman y les encanta el entorno de KDE Plasma y por otro lado aquellos usuarios que prefieren una alternativa en GTK con un paradigma más tradicional como lo que nos ofrece Cinnamon. Así que tenemos cuerdos con K y CINAMIX, dos nuevos integrantes de la familia de cuerdos GeneoLinux. Vamos con la intro y a mirarlas. Hola que tal amigos de La Garza Resistente, bienvenidos a este nuevo episodio acá en el canal. Y como les decía, cuerdos se agrandó, la familia de cuerdos se hizo más grande. Recordemos que cuerdos ya nos ofrecía una versión estándar con el gestor de ventanas SWAY corriendo en Wayland y el gestor de ventanas Y3 corriendo en X11. También nos ofrecía una versión Legacy que es con el escritorio XFCE, que lo quiero mirar también. Y ahora la noticia es que han lanzado versiones comunitarias y se agregaron cuerdos con K, con K de plasma, y se agregó CINAMIX, que es la versión con el entorno de escritorio CINAMO. Recordemos un par de características importantes que tiene cuerdos y creo que son esas características las que le dan ese toque, la hacen única. Primero está basada en Debian 12, recuerden eso, está basada en Debian 12, pero además tienen un montón de cositas interesantes. Recordemos que ellos utilizan ZRAM en lugar de la SWAP, bien, eso es un detalle. También tienen configurado en el archivo BASHRC, tienen configurado para que se ejecute APT FAST, cuando uno utiliza el clásico orden de comando APT. En líneas generales, algo que la caracteriza a esta distro es que está muy, muy, muy optimizada para lo que es manejo de recursos, tanto de CPU como de memoria RAM. Voy a dividir este video en dos partes, o mejor dicho, vamos a dividir este video en tres partes. Vamos a hacer una para cada entorno de escritorio, ¿de acuerdo? En el video de hoy vamos entonces a arrancar mirando la versión de cuerdos con el escritorio de KDE Plasma. Ahora sí, vamos a la pantalla y empecemos a darle una mirada rápida, no va a ser una revisión a fondo, a estas ediciones comunitarias de cuerdos GNU Linux. Acá estamos, cuerdos con K, porque estamos con el escritorio KDE Plasma. La instalación no la voy a mostrar porque es un calamares, es en la misma instalación que cuerdos estándar, así que es un calamares, súper simple, rapidísimo, instala y sin ningún inconveniente. Cuando entramos a cuerdos nos recibe por supuesto Simple Display Manager de KDE y ingresamos a esta hermosura, digo hermosura porque me encanta el wallpaper que han elegido, me encanta el tema de plasma, el breeze, es un tema breeze, pero con el toque de cuerdos, que es ese toque con ese tono verde oliva y la verdad que queda muy, pero muy lindo. Tengo actualización, el sistema está recién instalado, lo único que hice fue instalar OBS, ¿de acuerdo? Vamos a ir a los ajustes del sistema y bueno, primera cosita a criticar, que está todo en inglés, a pesar de que yo seleccioné el idioma español en la instalación, está todo, todo, todo en inglés, ¿ven? No me tomó una sola traducción, de nada. Vamos a ver si podemos cambiar eso. Para eso vamos al administrador de opciones, vamos a ajustes regionales, luego vamos a lenguaje y región y vamos a ir a cambiar lenguaje y le vamos a pedir que ponga español. Ponemos Apply, colocamos nuestra contraseña y ahí está, me informa que está generando todos los archivos y seguramente voy a tener que reiniciar. Ya me cambió los números, me cambió el formato de hora, de fecha y hora, pero bueno, voy a tener que modificar uno por uno este tipo de configuraciones. Para que tome los cambios hay que reiniciar, así que es lo que vamos a hacer ahora. Así que nada, ya volvemos en un ratito. Bueno, amigos míos y amigas del canal, ya tenemos acuerdos en castellano, ¿sí? Ya está en castellano nuestro sistema, así que genial. Vamos a ir a ver el acerca de, y bueno, lo que tenemos acá es, bueno, tengan en cuenta el detalle que han modificado el ícono, digamos, con el logo de KDE, pero le han agregado el avioncito, el Cessna característico de esta distro, ¿sí? Tenemos una versión 5.27, ¿sí? Con versión QT 5.15 y demás. Es decir, no está usando KDE 6. Pero sí está corriendo arriba de Wayland, hasta ahora ningún problema, ningún inconveniente. Tengan en cuenta que está basado en Debian, y en Debian todavía no llegó KDE 6 de forma oficial, así que Debian estable, ¿sí? Al menos. Con lo cual, tengan en cuenta eso, para los que buscan siempre estar a la última, bueno, en este caso no van a tener KDE 6, pero la verdad que no se siente la diferencia. De hecho, está configurado el panel flotante, al igual que en KDE 6. Se comporta muy bien, miren, cuando yo muevo una ventana y toca el panel, automáticamente se maximiza el panel, ¿sí? Sin ningún problema, sin ningún glitch visual, todo funciona perfecto. La verdad, impresionante, impresionante. Y detalles a tener en cuenta, yo estoy probando cuerdos en mi máquina real, en la partición que tengo para este tipo de pruebas. Así que les recuerdo que es, tiene un procesador Intel 1i3, de onceava generación, con 12 GB de RAM. Bien, vamos a, uy, bueno, vamos a hacer, ya que está el, vamos a ver en qué versión está Firefox, que tiene, está tuneado, ¿eh? Firefox, está tuneadito, ¿sí? Bueno, ahí se agregó el complemento de idioma para Firefox, porque si no, está en inglés, ¿sí? Ahí está, lo habilitamos y ahora tenemos todo en castellano, ¿sí? Tiene este, como temita, que me hace acordar a los navegadores para tabletas o ese tipo de cosas, este, con el clásico tema verde oliva de, este, cuerdos. Vamos a abrir una terminal. Y tenemos H-Top instalado. Bueno. Vamos a maximizar. En estos momentos, tengo un uso medio, medio elevado del procesador, ¿sí? Está en, arriba del 20, 22% en los cuatro núcleos. La temperatura, impecable, impecable. Ese es uno de los temas que yo comentaba, que este, este ordenador, concretamente, es un ordenador que tiende a levantar mucha temperatura, a ser extremadamente ruidoso con el tema de ventiladores, este, lo cual está bien que así sea, porque si levanta mucha temperatura, claramente hay que enfriarlo como sea. Y cuerdos, una de las cosas que me, digamos, fue fundamental para que yo me quede en cuerdos, fue el tema del control de la temperatura, ¿sí? La verdad que no, gestiona muy bien los recursos y hace que el sistema no sea tan castigado, ¿bien? Yo no tengo placa de video dedicada, es todo integrado, este, y la verdad que en ese sentido anda espectacular. Yo ahora estoy utilizando OBS, tengan en cuenta eso, pero sí lo veo bastante elevado al consumo en lo que es uso del procesador. La memoria RAM no me mueve mucho porque está usando 1.7 GB y, bueno, quizás está un poquito alto para la media, pero el procesador sí, que no baje de 20% me llama la atención. Por ahí habría que probar OBS, quizás, yo lo instalé desde los repositorios oficiales de Debian, este, y, y bueno, ver un poquito qué es lo que, sí, claramente lo que está disparando el consumo es el OBS, ¿sí? No hay duda de eso, pero bueno, veamos si tiene, este, el NeoFetch, bueno, NeoFetch ya se discontinuó, capaz que no tenga NeoFetch. Sí, sí tiene, clásico NeoFetch con el avioncito y, bueno, como verán, bueno, acá NeoFetch me está dando un uso de memoria completamente diferente al de H-Top, porque acá me está marcando que tengo casi 3 GB en uso, lo cual es una locura, 3 GB ya es mucho, es excesivo. Extraño esto. Bien, como ven, tiene el kernel 6.6 de cuerdos, así que tiene un kernel bastante más actualizado que el que trae Debian, ¿sí? Eso es uno de los detalles de esta, de esta distro, este, a tener en cuenta también. Bien, y, bueno, sí, me llama la atención que me esté marcando casi 3 GB de memoria RAM y el H-Top me marcaba 1.7, así que, bueno, detalle, detalle, detalle. Ahí vamos a abrir de nuevo el H-Top, sí, acá 1.77 y de Z-RAM nada, todavía no ocupó absolutamente nada. Bueno, bien, vamos a cerrar. Bueno, vamos a ver qué programita nos trae. Cuerdos, ciencia, bueno, trae LibreOffice, porque si me está mostrando Maths es porque trae toda la suite completa. En desarrollo tiene Kate, programa de la suite de KDE, en gráficos, WemView, Contrast, LibreOffice, ocular, pinta. Es decir, por lo que veo es toda la suite KDE completa más agregados, ¿sí? Contrast es de la suite de KDE, es un programa para trabajar con lo que es contrastes de colores, ¿sí? Es muy útil para los diseñadores gráficos este programita. En internet tenemos la clásica suite de KDE, que tiene Kamele, trae Conqueror todavía, Conqueror. Yo pensé que Conqueror ya había pasado al olvido total. Bueno, tiene KDE Connect, trae como navegador Firefox, como ya vimos, y Transmission. ¿Sí? Transmission, supongo que será la versión QTE para los archivos Torrent. Trae jueguitos, ¿sí? Muy simples, el Tetris, un tipo Pac-Man y el Doom. ¿Sí? También los trae la versión estándar. Creo que trabajan con un emulador, si no me equivoco. En multimedia trae Audacious, es un reproductor a lo, ¿cómo se llamaba? Winamp, muy parecido al viejo Winamp, pero miren, me hizo un glitch. ¿Lo ven? Muevo la pantalla, el programa, y miren, me está haciendo un glitch. Eso es, este, Wayland Failure. ¿Sí? Miren, qué macana, qué feo. Bueno, ahí se fue. Bueno, trae celuloide, reproductor multimedia, Camoso, claramente, para gestionar cámaras web. Minitube, Minitube, esto hace años que no lo veía. Esto es para ver YouTube sin estar suscripto, digamos, sin poner sus datos. Ahora lo vamos a abrir, el MPB, OBS, bueno, OBS lo instalé yo, eso no venía, OBS, y VLC. Bien, el clásico y poderoso VLC, que con VLC alcanza y sobra para todo. A ver, veamos Minitube, hace años, y sigue igual, sigue igual, Minitube. Este programa yo lo uso desde, en serio les digo, desde la versión creo que 9.0, 9.10, o la 10.04 de Ubuntu. O sea, año 2010 ya existía Minitube. Acá tenemos para buscar, examinar y suscripciones, en caso de que no, supongo que es para, ah, podemos importar nuestros canales, vamos a buscar Big Back Bunny. Un video realizado en Blender. A ver, está, está en 4K, a ver, vamos a ejecutarlo. Bueno, en 4K, entre mi conexión y, a ver si tengo alguna opción para bajarlo. A ver, bajemos el volumen un poquito, a ver si tiene alguna, a ver, acá está, está en 7.20. Y, miren esto, me está haciendo unos glitches visuales ahí, no sé si vieron recién, esa línea verde que se encuentra abajo, donde dice tomar captura, esa línea verde no debería estar ahí. A ver, lo pasemos a 1080. Y, a ver, lo pongamos en la máxima resolución. Y ahí, se, se cuelga. Pero tengan en cuenta que la conexión que yo tengo no es tampoco la mejor. Bien. Sigamos viendo. Oficina. Oficina. Bueno, repite todo lo que es la suite de Kameika, Organizer, LibreOffice, Calc, Base. O sea, que está la LibreOffice completita, completita, no le falta nada. Muchas distros no ponen en la base de datos de LibreOffice. Bien, 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 bien. Perfecto. Aceptemos. Está usando la 7.4. Todavía no es la última versión de LibreOffice que ya se enumera de otra manera. No hay problema tampoco. Anda todo. Perfecto. ¿Sí? Tiene glitches visuales. Miren, miren. Tiene, tiene muchos glitches visuales. Esto habría que ver cómo se des... En X11, olvídense, no van a tener ningún problema, pero Wayland todavía en ese sentido da algunos problemitas. Vamos a seguir viendo. Bueno, trae ocular, por supuesto. Todas las preferencias. Todas las preferencias. Ya trae para configurar la impresión, el cortafuego, todo. Bueno, clásico de KDE, todo esto. Lo mismo en el sistema. ¿Qué agregan? Bleachbit. Trae Bleachbit. Para configurar los repos. Importante. Querdos tiene sus repos en GitHub. Tiene repos propios. Bueno, ya vimos que... Ay, perdón. Ya vimos que trae Htop. Trae el Midnight Commander. Y bueno, nada más. Y en utilidades, tiene el programita de bienvenida. Que, a ver, a mí no se me abrió. Les cuento. No... Recién instalado el sistema, no se me abrió esto. Hay que tenerlo en cuenta para otras versiones que se ejecute automáticamente. Porque está bueno que cuando uno es nuevo y llega a una distro, lo primero que se abra automáticamente sea esto. Además está bonita. Está bonita. Sí, acá la imagen está un poco pixelada, gente. Detallecito menor. Yo soy muy rompe con el tema ese estético. Pero bueno, tenemos acá acceso a la web oficial. A extras. Que no sé qué es extras. Ah, nos lleva... Miren, qué buen dato que estamos descubriendo acá. Vamos a cancelar. Andate. Ahí está. Nos lleva a la página GitHub del usuario que hizo esta versión comunitaria que es GatoVerde95. Y acá hay paquetes extras para Mate, XFCE, Cinnamon y próximamente LXQT. Así que esto me está dando la primicia de que pronto veremos ediciones con Mate, XFCE ya la tiene, Cinnamon ya está, es la que vamos a ver en el próximo video, y LXQT. O sea que se agregan Mate y LXQT a la oferta de la familia Cuerdos, ¿sí? Al multiverso Cuerdos. Sobre la distribución. Y miren qué bonito. Acá me llama la atención que dice Cuerdos Yelena 1.0 y hasta donde yo tenía entendido era Cuerdos Cessna. El nombre en clave de la versión, ¿sí? Bueno, acá nos está contando un poquito de las bondades de este sistema. Es base de Ebian, bueno, perfecto. Versión Legacy con XFCE, la estándar, la que yo utilizo. Y ediciones en camino, Cinnamon. Este es Budgie, Mate y LXQT. Dice, no le cuenten a nadie, pero yo ya lo estoy contando. Así que, qué bueno, qué bueno. Me gusta cuando se habilitan todas esas opciones. Sí, les digo, y esto se lo digo, bueno, o mejor dicho, lo voy a dejar para el final para mandarles un mensaje a los creadores. Una opinión, una sugerencia, humilde sugerencia. Bueno, esto es todo en cuanto a lo que es programa, ¿sí? Trae lo básico, trae absolutamente lo básico para lo que es un trabajo estándar. Después, si no, se van a Discover o tiran de la terminal y listo, problema resuelto. Les cuento que viene con soporte para Flatpak, ¿sí? Miren, creo que igual no trae ningún Flatpak instalado. Sí, ninguno. Vamos a ver. Y tenemos paquetitos para actualizar. Vamos a actualizar. Porque quizás con esas actualizaciones se resuelvan esos glitches del sistema, ¿sí? Una de las cosas más lindas de esta distro es la velocidad con la que trabaja el gestor de paquetes. Inclusive, OBS, que lo instalé desde Discover, me llamó la atención la velocidad en la que lo descargó y lo instaló. Pero nunca vi un OBS instalado tan rápido. APT Fast está bueno si es lo que usan, digamos, de back-end. APT Fast anda realmente, le hace honor al nombre. Bueno, mientras se actualiza, vamos a ir viendo la parte estética del sistema. Como verán, el tema es un tema oscuro con ese toque verde oliva. A mí me encanta. ¿Qué quiere que les diga? El tema me parece que es elegante. Está bárbaro. Está precioso, elegante, elegante. Muy lindo. Vamos. Quiero ver una cosita. A la parte de personalización. Aspecto. Acá. Claro, está usando el brisa oscuro con el color de cuerdos. Bien. Estilo de plasma. Usa el estilo clásico de brisa. Y acá está la diferencia. Que han modificado el brisa oscuro en la paleta de colores. Este con el colorcito personalizado que ustedes ven acá. Que es el verde de cuerdos. Decoración de las ventanas brisa, tipo de letra y los iconos brisa, pero con ese toque verdecito. Si no les gusta, ya saben que pueden ir a temas globales y desde acá descargar la infinita cantidad de temas que tiene KD Plasma. Es una locura la cantidad de personalización que le pueden hacer. Tengan en cuenta también de ir a buscar los temas GTK para aplicar los temas GTK en las aplicaciones y le quede todo bien uniforme. Bien. Acá en estilo de las aplicaciones cambian todo lo que es los temas de plasma, pero acá en este botoncito larguito que está acá abajo, se van ahí y pueden poner los temas GTK que ustedes tengan. Y como ven, sí están los temas GTK que tengo, por ejemplo, yo disponibles en Sway o I3, que es el cuerdos Evergreen, el mentolado y el mentolado Dark. ¿De acuerdo? Le ponen aplicar y listo. Ya los temas GTK quedan con el tema seleccionado. Yo siempre trato de unificar todo el look and feel. Y veamos los wallpapers que trae. Una foto de una grúa, de una obra. Esto parece un wallpaper para el entorno XFC, porque veo que hay un ratoncillo. Y acá están los wallpapers con el sello de cuerdos. Este es el estándar que viene en cuerdos estándar, digamos, en la versión estándar. El gatito tiene una resolución, esa foto, espectacular. Honeycomb, este es nuevo. Este es nuevo. Este no está en la otra versión. Está bueno. Este está bueno también. Parece, ¿cómo se llamaba este juego? El Space Invaders. No me acuerdo. El Galaga. El Galaga. Este es el Galaga. A ver. Quiten cuerdos. Bueno, están lindos. Están lindos estos fondos. Una foto con larga exposición. Lizzy. A ver. Wow. Esto no. Esto no me gusta. No podría tener esto ni dos minutos porque me marea. Me marea. Pero este fondo sí me gusta. Este fondo con la luna me gusta, me gusta. Está muy bueno. Este también. Bien. Otra versión con un tono más claro. Bueno, tiene lindos fonditos, eh. Lindos fonditos. Este está espectacular. Esta foto está espectacular. Me gusta también. Pero este telescopio de Yelena está muy, muy, muy bueno también, eh. Y este es el de KD clásico. Bien. Vamos a ir al de telescopio. No, el del super luna. Ahí lo vamos a dejar. Me encanta la foto. Bueno. Vamos a ir a reproducir algún video. Wow. Tema super verde para Firefox. Super verde. A ver, ¿qué vamos a poner? Algo que no tenga copyright. Porque si no, empiezan los problemillas. A ver, a ver, a ver. Big. No, vamos a poner Blender Movies. Charge. A ver, veamos. Esto es una extensión que se llama Enhancer for YouTube. Esto no me gusta. ¿Por qué me trae esto? Eso no me gustó. Vamos a ponerle, a ver, calidad automática. Ahí. Está en 4K. Está en 4K. Espectacular. O sea que, a ver, Minitube está. Pero la verdad, vayan a, utilicenlo directamente a Firefox. Que renderiza y trabaja mejor. Qué maravilla las cosas que se pueden hacer con Blender. La verdad, espectacular. Funciona súper bien. Vamos a cerrar acá. Y bueno, con esto vamos a ir terminando, queridos amigos, esta breve mirada a Cuerdos con K. Ya terminó. Desea continuar. Bueno, vamos a dejar que termine. Y vamos a ir a las conclusiones finales del video. Antes, antes, antes de ir a las conclusiones, como tuve que reiniciar, de paso les muestro el errorcito del KDE Wallet que les contaba. Yo trato de colocar la contraseña, me sale contraseña incorrecta. Cuando me debería dejar ingresarla, porque es la primera vez que la ejecuto. Así que tengo que cancelar. Bien, y por ende tengo que colocar la contraseña del Wi-Fi, porque no se termina grabando en lo que es la cartera de contraseñas del sistema. Eso es un detalle. Tengo que colocar la contraseña para poder conectar. Bien. Otra vez me pide esto, pero acá lo cancelo. Y listo. Digamos, actualice el sistema. Y veamos si tengo algún glitch. O sea, si se arregló algo. No, si lo sigo teniendo. Lo ven. No sé si se alcanza a ver acá esa leñita cerca de... Ven, se queda como pintado verde. Es como que Wayland. Bueno, la versión 6 es como que viene más pulida en este aspecto, ¿no? O sea que, claro, está basado en Debian 12 y bueno, va a demorar en llegar la versión 6 a Debian. Pero bueno. Bien amigos, creo que les puede interesar mucho. Voy a poner acá ahora en este preciso instante una captura de pantalla para que sepan más o menos en qué consumo está sin el OBS. Como verán, 1.3 GB de memoria RAM y el procesador claramente baja a un 1%, 0%. O sea, la temperatura, mirenla, está en 40, 44 grados, 45 en uno de los núcleos, o sea, súper bien. La RAM un pelín arriba, quizás hay distros que con el mismo escritorio pueden estar en 700 megas, 800, algunos quizás menos también. Yo he visto configuraciones en Void Linux que la verdad están en 450 megas o 500 megas. Acá sí está un poquito elevado, a mí no sería un problema, digamos. Sí, lo que sí es algo que no me termina de cerrar es que tenga tantos glitches gráficos, ¿sí? Pero hice todas las pruebas sobre Waylay y no sobre X11, que sabemos que en X11 ese tipo de cosas no van a ocurrir. Así que, nada, espero que les haya gustado este nuevo integrante del multiverso cuerdos. A mí me gustó, me gustó, claramente hay cosas que pulir. Y acá les quiero dejar un mensaje, un humilde consejo al desarrollador, porque es comunitaria. Vieron que en su página hablaba de que se vienen próximamente versiones de LXQT, MAT, etc. Bueno, mi humilde consejo es, primero, que busque ayuda, porque solo por ahí mantener tantas versiones debe ser un problema, debe ser mucho trabajo. Segundo, que se concentre por ahí en una sola versión, puede ser plasma, o quizás, bueno, en el próximo video vamos a ver a cinnamon. Este, y se encarga de tenerla 100% pulida. Pero, más allá de esto, me alegra que el mundo cuerdos esté agrandando, porque claro, hay mucha gente que no le gusta a Suay. Y hay mucha gente, usuario, que no le gusta y tres. O que le gusta, pero no se acostumbra, o no quiere otra vez empezar a aprender, y la curva de aprendizaje por ahí otra vez volver a hacer y empezar desde ahí. Y, entonces, se sienten más a gusto en un genome, en un plasma, en un cinnamon. Y, bueno, han elegido este nuevo sabor para incorporarlo a la familia y me parece genial. Yo, humildemente, como son comunitarias, obviamente no se puede decir, no, no lo hagas. Pero, qué sé yo, veo que este chico es muy entusiasta, no me acuerdo el usuario ahora, gato azul, gato verde o algo así. Este, muy entusiasta y, pero bueno, está trabajando en varios sabores a la vez. Y, bueno, ojalá, lo mejor, lo mejor, digamos, desde acá, les decíamos lo mejor y que, este, seguramente, todos los errorcitos que vimos pequeñitos se van a ir corrigiendo. Pero, bueno, amigos, no te quemes la cabeza en tantas versiones. Bueno, concéntrate en una y ya habrá siempre otro usuario que podrá trabajar en otro escritorio, en otro sabor. Y esto es así, el software libre, es así, el open source, es así. Así que, amigos, espero que les haya gustado este video. Vamos por la segunda parte con Cinnamon y luego la tercera parte con XFCE, que es la versión más antigua de todas. Así que, para seguir mostrándoles la experiencia, cuerdos, para ustedes. Les mando un fuerte abrazo, acá les dejo las formas de ayudar al canal, como siempre lo hago. Un enorme abrazo para todos y todas y los espero en la segunda parte, acá, en La Garza Resistente. Chau. Chau. Chau.